Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les voy a enseñar a cómo modelar un martillo. Tienen que tener conocimiento primero que los martillos tienen una distancia o una longitud de 34 centímetros. 3.5, por así decirlo, a 4.2 de radio podría ser, ¿no? 3 centímetros, como pueden ver. Entonces, les voy a proporcionar las imágenes y en la parte de la descripción también el objeto del martillo. Vamos a guiarnos de 33 centímetros, entonces, van a posicionar las imágenes, tanto de top, front, side, y van a ver en la perspectiva cómo se van colocando las imágenes. Recuerden que todas son imágenes referenciales, pero para el modelado vamos a guiarnos bastante de la vista de side, de esta vista que están viendo, ¿ya? Entonces, vamos a crear, por ejemplo, un polígono primitivo de cilindro, de 2 de radio, 33 de longitud y 8 de divisiones para poder trabajar. Y cuando ven acá, presionan la tecla B doble, suben un poquito, acá ponen 16.5, que es la mitad de 33, para que pueda subir el objeto y colocarse encima de la grid. Si se dan cuenta, el plano no está delineado, está muy corto acá y acá está muy ancho. Quiere decir que lo hemos rotado y hemos dado ligeras rotaciones para que pueda encajar, como se está viendo acá. ¿Ven? Está encajando acá la parte superior del cilindro y la parte inferior del cilindro. Bien, empezamos a mover, presionamos la tecla R y acortamos. Quiero mostrarles que tienen que ir a Windows, a Settings y Preferencias, y tienen que ir a Settings, ver que está en centímetros. Y tienen que ir acá a Display y ver la grid. Esto es nuestra configuración. Bien, continuamos, presionamos la tecla B doble, subimos. Me voy a acercar bastante, presiono la tecla E para rotar, giro un poquito hacia acá. ¿Qué pasa si lo giro hacia este lado? Me salen negativos. A ver. Si nos acercamos, es la parte oscura del cilindro y esta es la parte clara. Entonces, tienen que darse cuenta que hacia adelante preferencia las partes claras y las oscuras hacia atrás. Eso veo que no les indica. Bien, entonces vamos a girar 90 grados. Clic, barra espaciadora, volvemos acá y vemos aquí con un clic que está tomando la forma de aquí. Lo he movido acá, lo estoy colocando aquí. Luego vamos a presionar, barra espaciadora y acá presionamos la tecla R. Ahora, andamos un poquito aquí, porque... Quiero mostrar esto, que voy a escalar tanto todas sus dimensiones. Ahí estaría bien. Ahora, aquí para que mantenga la forma circular, si yo presiono la tecla 3, cambia toda la forma, presiono 1. Vamos a seleccionar Face y vamos acá a Mesh Tools. Insert Edge Loop, seleccionan aquí y tienen que activar Relativo Distancia para los Edge. Entonces, aquí le dan, cierran, presionan la tecla 3 y ven que mantiene su forma circular tal como está aquí. Bien, entonces nos sirve de base para poder avanzar. Y ahora, selecciono los vértices, presiono esto aquí. Uy, bien, la herramienta no estaba seleccionada. Ahora sí, selecciono los vértices, W, jalo para acá. R, ya, podemos escalar 1, 2, o a ver, vamos a darle 3 veces, para que mantenga la forma. 1, 3 es, 3, extrude, ya, son 3, acá hay, por ejemplo, para que se mantenga esta línea, 1, acá 2, luego 3, a ver, 1, vamos a trabajar con 2. Bien, estoy viendo que sí se puede hacer. Vamos a ir a Face, seleccionamos acá las Face. Suprime y tienen que hacer esto para ver que no hay errores adentro. Es decir, que no hay en planos interiores, porque eso a la larga genera errores. Bien, vamos a ir acá por Edit Mesh y Extrude. Seleccionan acá el objeto. Y lo pueden jalar hasta por aquí. Luego presionan otra vez G. Luego aquí presionan este simbolito. Cambio el eje. Arrastran. Me parece que sí, sí. Aquí, luego otra vez G. Presionan el simbolito. Estos, estos dos líneas o edges que están cortando van a ayudar a que no se estire demasiado por esta zona. Vamos a presionar Vertex. Vamos a llevar los vértices con W. Hace aquí. A ver, estos también podríamos saber qué pasa si usamos el Snapped Point. Esto, Snapped Point, si jalamos y lo ponemos acá. Es muy adentro. Sí, es demasiado. Entonces, desactivamos. Y siéntanse libres de colocar esto aquí. Esto también lo pueden colocar hacia acá. La intención es que vaya el objeto a mantener esta forma que está por acá. Esto también, entonces, tendremos que traer acá. Bien, me parece perfecto. Ahora, estos de aquí. Podemos correr hacia acá. Presionamos R. Escalamos. Estos también. Escalamos un poquito. Presionamos 3. ¿Ven la forma como está adquiriendo? Acá hay una curva. Acá está bien. Adentro bien puesto. Curva. Esto luego se puede arreglar con un edge que corre justo acá en la mitad. Y se pone al centro. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora podemos seguir haciendo un face acá. Clic, clic, clic. Y. Tienen que girar. Hemos dado muchos clics. ¿Ven? Ahí está el problema. Shift. Y cuando damos muchos clics, a veces por la otra parte. Se seleccionan. Y ahí se generan los errores. De eso hay que estar atento. Entonces. Vamos a presionar. Edit Mesh. Extrude. Barra espaciadora. Barra espaciadora. Presionamos el símbolo de acá para cambiar el eje. Y jalamos. Acá podemos arreglar. O enderezar todo hacia un cuadrado. A ver. Podemos agarrarlo hacia acá. Claro. Aquí podría ser. Esta parte también podríamos haberlo bajado un poquito más. Y me parece que sí va a ser propicio de poder bajarlo. Choque la puntita aquí. Para que nos permita trabajar mucho mejor. Vamos a hacer el server. Véltices. De doble. Ahí. Si presiono tres. Vengo como que quiere agarrar la forma. Bien. Y luego acá un Extrude. Vamos cerrando y vamos abriendo. Esto. Podemos. Vamos a dejarlo aquí. Con la ayuda de él. Snop to points. Ya. Si cierro yo esto. Y lo pongo recto. Quiero que vean que sí se puede hacer. Vamos a dar clic. A ver. Acá. Ya saben que hay que tener cuidado. Vamos a borrar para ver si hay errores internos. No hay. Control Z. Y. Estamos acá. No vamos a extruir esto. Porque no está tan. Correcto. Pero. Para hacerlo más rápido. Seleccionamos estos dos. Borramos. Edge. Doble clic. Luego. Vamos a. Mesh. Fill. Hall. Lo mismo hacemos acá. Face. Los dos. Obrimos a muchos clics. A ver. Este y este. Suprimimos. Luego. Edge. Doble clic. Mesh. Fill. Hall. Otra vez. Y clic. Tenga mucho cuidado cuando dan muchos clics. Es porque están seleccionando caras que están en la parte de atrás. Mesh. Aca. Fill. Hall. Listo. Face. Seleccionamos. Ahí ve. Di un clic mal. Casi. Casi. Pude haber seleccionado otra vez. Acá. Y acá. Eso hay que ser muy. Muy. Perceptivos. Bien. Como está el punto ahí adentro. Podemos agarrar el vértice. Con ayuda del snap activado. El doble. Y lo jalamos hacia acá afuera. Esto también lo podemos correr hacia acá. Y fuera. Esto. Esto puede ver. Porque eso es eso. Ahí. Hay que. Hay que observar bien que esté haciendo lo correcto. Me parece que ya está. Me parece que está correcto. Vamos a ver acá la alineación. Perfecto la alineación. Entonces acá podemos así. Hacer las extrusiones. Estoy con cierta duda de empezar estos puntos acá. Me parece que está muy abajito. Quitamos el snap to point para poder manipular bien. Bueno. Me parece que estaría bien ahí. Porque es la parte de abajo que vamos a jalar. Esto va a ser una. Una esquina. No va a haber mucho estiramiento. Y vamos a ver si conseguimos. El resultado. Bien. Ahora. Volvemos a ver acá. Y vemos que está muy ancho. Se dan cuenta que está ancho. No tiene la forma. Si presionamos 3. No tiene la forma. Que está hundido hacia adentro. Vamos para eso. A la vista. Top. Seleccionamos. Esto. R. Para escalar. Y vamos. Ocultando. Nuestra guía va a ser el lado izquierdo. Eso va a ser nuestra guía. Así que. Olvídense la parte derecha. Y eso va a ser porque. Les voy a mostrar ahorita. Porque me parece mejor este lado. Es por el tema de. De acá del lado izquierdo. La madera que está en el centro. Tiene acá. Un espacio. Prudente. Por así decirlo. De metal. En cambio acá. Parece que por el efecto. Y el ángulo de la toma. Pues tiene mucho espacio. Así que me parece que es muy irregular. Entonces el lado izquierdo va a ser el que manda. Prácticamente. En mi diseño. Si vemos que la línea está muy adentro. Entonces tenemos que nivelar también todas esas cosas. Volvemos acá a ver. Y vemos. Con tecla 3. Si mantiene el círculo. Mantiene el círculo. Si está manteniendo la circunferencia. Acá ya se. Adelgazó un poquito. Y como se dan cuenta. Ha perdido un poquito la forma. Cuadrilátero. Que tenía. En la parte del cilindro. Como que ya no hay. Entonces lo que se puede hacer. Es. Alineamos. Este vértice. Vamos a ver acá. Está acá. Podemos alinearlo. Hacia el externo. Podemos alinear. Hacia. El vértice externo. Al final. Quiero que. El martillo. Conserve. Esto es muy angosto. Conserve su. Simetría de la realidad. Snap. Y. Ahí como que lo hemos enderezado. Un poco. A ver. Vamos ahora en top. Ahí no. Ahí como que pierde. En esta parte. Como que algo. O podemos salarlo. Aquí. Pero ahí ya se va abriendo. Se va abriendo. Entonces no me convence. Lo que podemos hacer aquí también es. Jugar con el Edge. Me parece que está mucho mejor ahí. Sí. Sí. En la parte central. Ahora. Podemos subir el Edge. Vamos a ir acá al Edge. Resumimos esto. Y subimos. Y subimos. Hacia aquí. Para que se mantenga. Al nivel. Ahí. La parte de abajo. Si queremos. Podemos bajar esto. O sea acá. Y hacer de cuatro. Pero como que. Rompe mucho la simetría. Así que. Esta parte. Podemos jalarlo acá. Pero ahí es lo que se ve. Pues la simetría. Vamos a ir hacia acá abajo. También. Hay que ver. Quiero conservar. Su realismo. Porque. En la parte. Del martillo. No es cuadrada. No. No es. Este. No es rectangular. Como así decirles. Es. Vamos a esta vista. De acá. Y como que llega. Hasta este cierto punto. Y como que de acá hay una. Caída. Pero mi línea media. Está por acá. Entonces. Esto se puede arreglar. Es en la textura. Así que por ahí. No hay problema. Vamos acá. A tratar de arreglar. Estos también. Como que no han sido. Ni tomados en cuenta. Ya. Ahora. La parte de abajo. Quiero que vean algo. Vamos a extruir. Vamos a presionar. Símbolo. De cambio de eje. Quitamos el snap. Para que nos deje. Maniobrar. Puede ser. Hasta la mitad. Presionamos tecla G. Cambiamos. Aquí. Entonces. En esta parte. Vamos a vértices. Seleccionamos. Seleccionamos. Los vértices. Presionamos. La tecla R. Y. Podemos ir. Ajustando. Esta parte. Obviamente. Que es al criterio. Que es como una boleita. Esto si también. Deseo. Le puedo también dar. Un toque. Un toque. De ayuda. Este. Este punto de acá. Un toque. Ahí. Como quien dice. Que salga. Pequeñito. Punto. Uy uy uy. No hay más más. Ahí está. Vamos a seleccionar el click. Ahí está. Entonces. Como que. Pueden ver. Como que tiene su. Su saliente. Acá. Acá también. Y luego. Vuelven hacia adentro. Y vuelven hacia adentro. Y tienen que recordar. Que. Nos podemos guiar. De aquí. Para darle. El mayor realismo. Como ven. Ahí está. Hacia adentro. Espero que estén. Captando la idea. No es. Un rectángulo. Hay muchos. Que te dibujan. Como si fuera. Un cuadrado. Completo. Y no lo es. No es un rectángulo. Bien. Hasta ahí. Vamos bien. Ahora. La parte de atrás. Quiero que. Vean. Que. El martillo. No empieza a abrirse. De esta zona. Se abre. Más o menos. Desde aquí. No se puede ver. Hasta parece que se abre. Desde acá. Pero no. Está oscuro. Por el ángulo. Que se tomó. La fotografía. Porque esto. Tiene un relieve acá. No sé si. Le vamos a dar. O no. Este detalle. Pero vamos a ver. Si nos alcanza. También el tiempo. No quiero. Hacerlo. Complejo. Vamos a ir. Hacer todo. Lo posible. Y correcto. Que se pueda hacer. Bien. Vamos a seleccionar. Estos dos. Pero. Vamos a seleccionar todo. Porque quiero ver. Sufrimiendo. Que esté bien. Ven. No hay caras creadas. Por error. Bien. Entonces. Mesh. Vamos a extrude. Seleccionamos. Esta opción. Vamos a. A la parte de aquí. Quitamos esto. Podemos hacerlo. Paso a paso. Girando también. El extrude. Hasta acá. Pero sería un poquito. Complejo. Complicado también. Nos llenaríamos. De muchos clics. Acá lo voy a dejar. Para mantener una forma. Acá. G. Presiono también. El símbolo. Para que cambie el eje. Del extrude. Me parece que. Aquí estaría. Cambiando. Y. Vamos. Otra vez. A ver acá. Presionamos G. Presionamos esto. Ya. Estoy viendo acá. Que está llegando acá. Este punto. Me parece. Interesante. ¿Qué es lo que me refiero? Pueden presionar. Por ejemplo. La tecla. Si gustan. Giran. W. Y baja. La tecla. La tecla. Para escalar. Y pueden escalar. Tienen que ver. Que no se pierda. A ver. Si. Se está perdiendo. Su. Forma. Entonces. Vamos a ver. Si. Lo escalamos. Así. Nada más. ¿Ven? Como que no pierde mucho. Pueden haber hecho. De esa forma. O también. Pueden hacer. La forma. Ya que. Se esté. Moviendo. Así. Manualmente. Porque. Maya. Comprende. Lo que estás haciendo. Entonces. Tú lo puedes hacer. De forma. Manual. Presionamos. Tres. ¿Ven? Está. Teniendo. La forma. Bien. Hemos llegado a este punto. Donde por aquí. Puede abrirse. Pero ahora. Hay que ver algo. Que. La parte. Que sale. Hacia atrás. Tiene que tener. Más o menos. Desde este. Anchito. Hasta acá. Hasta acá. Y acá. Hay una pequeña. Un pequeño. Filo. ¿No? Que. Tiene caída. Hacia. El interior. Vamos a ver. Si le damos. Todo ese realismo. A ver. Vemos aquí. Que este punto. Si seleccionamos. Está muy adentro. Entonces. Podemos. Ver. Que pasa. Si le doy. Snap to point. Y lo jalo. Acá también. Snap to point. Y lo jalo. Hacia acá. Como que. Ahí ven que. Se abrió. Se extendió. Entonces. Podemos realizar. Esto también. Igual acá. Que jalan. Ahí. Esto. Aquí. Entonces. Quiero que vean. Lo que está pasando. Entonces. Como que se va a querer. Ir abriendo. Vamos a ver esto. Como va a quedar. Vamos a ir a Face. Click, click. Ahora. Por partes. Vamos a. Edit mesh. Extrude. Y esto. Podemos jalar. Hacia. Quitamos el. Snap to point. Podemos jalar. Esta parte. Nada más. Y seleccionamos. Ahora. Esto. Y esto. Presionamos tecla G. Porque es un. Extrude. Y. Usamos el. Snap. Para que se. Haga. A este nivel. Ven. Ahí está. Pero ya está dividido. Si nosotros. Borramos. La parte anterior. Va a quedar. Esto. Y esto no es un error. Esto simplemente. Son unas caras. De estas dos secciones. Que se. Que yo he creado. Para que. Podamos. Abrir. Entonces. Tenemos esto. Y. Vamos a ver. Que sucede. G. Vamos a. Esta vista. Y podemos. Jalar. Quitamos el. Snap point. Y jalamos hasta aquí. Luego. Vamos a esta vista. Y. Pueden darse cuenta. Que acá hay un. Offset. Pueden jugar. Con los valores. Entonces. Si se dan cuenta. En 0.3. Lo que consigo. O 0.2. Vean. 0.1. Vean. 0.5. Y. De lado. Entonces. Vamos a ver. Con 0.3. Como. Se alinea. Aquí. Me parece. Que es muy. Poco. Una escala. Se hago escala. Selecciono. Veo que. Se abre. Ahí está. Perfecto. Mantenemos siempre. La línea. A la izquierda. Ya les dije. Que es nuestra guía. Esta. Ahora. En la parte de aquí. Nosotros. Tenemos que presionar la tecla. R. De rotación. Y tienen que darse cuenta. Que. Hacia adentro. Es lo que está. El. El. Filo. Es un levantadito. Como para saber. Claus. No está. Horizontal. No está así. Está. Un poquito. Más. Hacia adentro. Algo así es. Ya. Tenemos que ir. Adelgazando. Esta figura. Para que se pueda. Percibir. Y ser más notorio. Entonces. Podemos seleccionar. Vértices. Podemos. Poner. El W. Que se mueva acá. Pero. Se dan cuenta. La curva está por aquí. La curva está por acá. La curva está por acá. Entonces. Esto vamos a correr un poco más. El centro. Esto corremos un poco más acá. Aquí. Aquí tenemos que hacer obligadamente una escala. Esto se es obligado porque. Es muy fino. La curva. La curva está por acá. Podemos hacer cortes. Podemos. Ir a objeto. Bueno. Seleccionamos el objeto. Pueden ir a. Mesh. Multicute. Por ejemplo. Si le dan clic. Aquí. Y shift. Presiona. Pueden trazar una perpendicular. Pero en este caso. Pero en este caso. Que sea criterio. Porque estamos. Manipulando libremente. Ok. Aquí. Ok. Entonces vamos a ver si esas guías nos ayudan. Seleccionamos. Vamos a ver. Con W. Tecla R. O lo mejor. Así manual. O lo mejor. Manualmente con W. Doble. Porque en estos momentos. El escalado. En esta vista. No ayuda mucho. Bien. Me parece que está bien. Estamos dejando también esta parte. Acá. Por qué. Posiblemente podemos trabajar. Estas. Áreas. Vamos a presionar tecla 3. Ven. Está teniendo la forma. Ahora vamos a dar. Ciertos retoques. Bien. Vamos a ir a Face. Seleccionamos esto. Esto. Y es la parte. De acá. La madera. Entonces vamos a ver si. Aplicamos. Un Extrude. Presionamos. Escalado. Jalamos un poquito. Ahí. Para mantener la forma. Luego. G. Otro escalado. Quiero ver. Acá nuestra guía. Es referencial. Miren. La madera está aquí. Más o menos. Aquí es donde empieza. Más o menos la madera. Y no está en esta posición central. Está un poquito corrido. Como que tiene un desperfecto. Como que. La parte de la madera. Estuviera. Si doy un clic acá. Se va a soltar. Van a ver. Como que tiene un poquito de falla. Bueno. Eso es lo que pasa con los martillos de madera. Bien. Vamos a ir acá. Vamos a seleccionar esto. Y esto. Presionamos el tecla G. Presionamos esto. Y. Vamos hacia el interior. Me parece que estamos ya adentro. Ahí sería. Prudencia. Me parece que sí. Vamos a seleccionar un objeto. Bien. Si presiono. O le doy un clic aquí. Y presiono acá. Tres. Y suelto. Van a ver que el objeto. Está cumpliendo. Ciertos detalles. Que me parecen muy buenos. Bien. Están muy bien. La simetría. Entonces. Ahora. Vamos a ver. Si podemos trazar. Un insert edge loop. Pero no voy a querer que llegue hasta acá. Porque si no. Vamos a elaborar la geometría. Quiero mostrarles a qué me refiero. Si ponen acá. Mesh insert edge loop. Fíjense que está en relativo. Y. Seleccionan aquí. Y corta. Ya. Lo ponemos acá. Para mantener esta forma. Corta. Atraviesa. Llega hasta acá. Acá. Miren lo que va a hacer a este orden. Lo va a hacer muy bien. Ven. Lo está llevando a tener una forma acá. Aquí puede que ayude. Acá también. Pero no es la idea. Lo van a ver bien. Se selecciona objeto. Ven que acá perdió. La curvatura. La curvatura. Este no es el modelo martillo. Este. Este. Esta forma. Corresponde. A los martillos. Que son de este tipo. Que el insert edge loop. Pasa por acá. Pasa por acá. Hala por acá. La geometría lo estira. Y lo sube. No es el caso. Por eso dije. Voy a hacer otro tutorial. Para hacer ese tipo de martillos. Entonces. Control Z. Control Z. Y se fue. Ven. Se fue la. Selección. Volvimos a lo correcto. Bien. Ahora. Vamos a ver. Nosotros. No necesitamos estirar. Desde acá. Al. Al objeto. Así que. Lo que podemos hacer. Para no dañar. O no perjudicar. Esta geometría. Vamos a improvisar. Y hacer algo. Simple. Vamos a borrar acá. Y vamos a borrar. Vamos a borrar acá. Y acá. A ver. Chequeamos adentro. Que está bien. Ahí está. El vacío. Se puede ver. Podemos ver el martillo otra vez acá. Acá. Podemos ir a. Insert. Edge Loop. Andamos aquí Ahí está uno Acá también podemos jugar ya para trabajar Va a ser un poquito tedioso Un poquito tedioso Pero hay que hacerlo Luego Presionamos tecla 3 Quiero que vean lo que estoy consiguiendo Esto es lo que estoy consiguiendo Que sea puntiagudo Que tenga forma Inmediatamente Volvamos a modo objeto Selección Presiono tecla 1 Voy a Edge Doble clic Selecciono todo el área Los borras vacíos Fill Hall Acá también Doble clic Letra G De Fill Hall Se quedó almacenado Presiono 3 Espectacular Vamos a ver Un modo Selecciono fuera Espectacular Quedó impresionante Bien Vamos a ir Aquí Otra vez Face No vamos a estirar La geometría de esta zona Porque No viene al caso Nuestra geometría No necesita ser alterado Me refiero A estos bordes de acá Si nosotros lo tensamos Por acá va a estar muy ceñido Acá no va a estar tan pronunciado Entonces Uno se da cuenta que Hay diferencias Nuevamente Insert Edge Loop A criterio Le dan clic Seleccionan Y pueden ver Este por ahí No parece que está bien Cosa que se pueda trabajar No hay que hacerlo Tan pegado Porque no se va a poder trabajar Entonces no va a servir Una figura muy compleja No va a servir Ahora Edge Doble clic Esperanza Seleccionamos Doble clic Tienen que ser muy cuidadosos A la hora de dar los clics Fill hole Doble clic Tienen que usar Esto Tienen que darse cuenta En la herramienta de selección Fill hole Estupendo Ahora En esta parte El martillo Está totalmente Bien El asunto Es en la parte Interna Aquí 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 es Donde siempre Hay Sus diferencias Estoy tratando De Posicionar Para que se pueda Ver Siempre hay Una especie De 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 Unimiento Por así decirlo Si vamos al tema De los vértices Por ejemplo Vamos a vértices La figura Está llena De vértices Que pasa Por ejemplo Si selecciono A ver Que pasa A ver Vamos a ver Que pasa Selecciono Esto Shift Esto Este Y este Escalamos Y Lo Salamos Hacia aquí En la práctica Estas partes Son bien Pronunciadas Y luego Como que Estas áreas No tanto Entonces vamos a seleccionar Aquí Shift Vamos a seleccionar Porque me está Cambiando Los elementos Hago tecla R Y Escalamos Ni tan pronunciado Acá Y acá Como que Ya no es Tanto Vamos De doble Tecla de selección Shift Clic Para Para poder Ver Mucho Mejor A ver Esta parte Danlo Pues A Criterio No tienen Por qué Exigirse Mucho Porque Recuerden Es un detalle Porque No No es tan Visible Presiono 3 Ahí ven El relieve Es por donde Ingresa El clavo Y el clavo Tiene que entrar Acá Y Plum Atorarse Entonces Es más Estas áreas Si quieren Un mayor detalle Vamos a hacerlo Si me piden Un poquito Mayor de detalle Ok Vamos a hacer Un poquito Más De detalle Vale la pena Creo el tutorial Vale la pena El esfuerzo Todo sea Pues para que Aprendan Y Se encariñen Con el Programa Que la verdad Está muy Hermoso Uy Tenía que soltar Los Vértices De la parte Superior Seleccionamos Click Shift Ya Acá ya no va a ser Tan difícil Solamente Son dos puntos Y Nada más ¿Ven? Eso sería El mayor detalle Que les dije Nada más ¿Vale la pena? Si vale la pena Ahora Si quieren Mayor realismo O Mayor efecto Ahí está Lo pueden ver Esto Hasta lo hubiéramos Metido Mucho más Adentro Y hubiéramos Conseguido más Pero estos Pero estos Estos detalles De realismo También se pueden Conseguir Con la textura Pero lo importante Es que ya Sepan Cómo se Va Haciendo Un martillo Entonces Si selecciono Aquí Lo suelto Pueden ver Que está Aerodinámico Está muy bien Está muy Idéntico A la realidad Ven acá Que tiene La luz Está cruzando Como que la luz Esto va a ayudar Acá también se nota Como la La curva La barriguita Así como que está Acá la luz Va a ayudar Cuando uno texturice Va a estar Estupendo Bien Vamos a la ventana Aquí Vemos que está Espectacular Ven hacia acá Las B Ven toda la abertura La simetría Ven aquí Que está espectacular El diseño Ven acá También Que Se respeta La forma De adelante Y esto Es por el ángulo Del lente De la fotografía Si está más Enfocado A tomar bien Y acá Obviamente Que acá Va a reducir Por la perspectiva Simplemente Pero está Excelente Entonces La parte de abajo Solamente Nos queda ¿Qué es Lo que hay que hacer? Podemos Hacer un Inset Edge Loop Acá Para Ordenar Que No se Cierre mucho Recuerden No hacerlo Tan Pegado Porque siempre Se puede Necesitar Trabajar Me parece Que está Muy pegado Ahí está Miren Poco a poco Vamos a darle Una forma Ven Y es más Tenemos acá Para trabajar Adentro En el interior Que es Lo que vamos A hacer Lo que hicimos En la parte De acá arriba Seleccionamos El Face Clic Clic Y vamos a Un Extrude Y podemos Presionar La R Lo Jalamos Hacia aquí Esto Para que Supuestamente Ingrese La madera G Porque ha Almacenado El Extrude Lo llevamos Hacia adentro Está haciéndolo Bien Quiero verla No Está haciendo Cualquier cosa Menos Lo que yo Quiero Bien Solamente Hacia adentro Ahí está Por eso Estaba viendo Yo Que Está Haciendo Ahora Si gustan Al criterio No uno De cada uno Puede ser Que Higa personas Que lo modelen Con un vacío Acá Y acá Eso lo pueden Emparejar Por adentro Internamente Y fusionan Los vértices Cosa que Hacen una Madera Que ingrese Otros Pueden hacer Solamente Con pintado Acá Le tapan Con un color Y acá Pueden poner Este El tema De la madera Pues para asegurar La forma De aquí Que no Este Tan Estirándose Entonces Podemos Jalar acá Y presiono Otra vez La de tecla G Presiono Esto Y Lo Jalo Con esto Ya Con esta Zona Aseguro Que Si yo Borro Esto Para meter Un palo Hasta No sé Hasta Esta altura Pues no va A alterar Mucho La parte De acá O si no Le pongo Un palo Que Entre esta Por acá Nada más Y listo Entonces Si quieren Lo pueden Jalar Más adentro Ya que Estamos Aquí Ahí Que quede Ya Bien Esto Sería La parte Entonces Del modelado O de Cómo Hacer Un martillo Vamos A ver Presiono Otra vez Tecla Tres Ven Ya que Está Espectacular Miren La simetría Espectacular Muy Diferente A los Tutoriales Que están Por ahí Que están Muy mal Hechos De 16 Minutos De 20 Minutos No tienen Mucha lógica Solamente Han hecho Por hacer Bueno Ya saben Que mientras Más detalle Y hay que Explicar Más El tiempo Es más Extenso Bien Podemos Entonces Hacer El mango Si Vamos a ver El mango También puede ser Un cilindro Me parece Que si Entonces Vamos a Crear Acá Como ya Tenemos Un cilindro Figura primitiva Aquí De las mismas Medidas Ven Aplicamos Cerramos Quiero ver Si podemos Hacer Con el mango O Con el cilindro O con el cuadrado Ven Me parece Que si De doble Mira Que pasa Si yo Jalo Los 16.5 Como que Traviesa Ahora Si yo Me voy A esta parte Ven acá Esto va a ser De ayuda Escalo Esto Hasta aquí Prudentemente Vamos a ver Si hacemos esto Un poquito más Un poquito más Un poquito más A ver Ahí No sé por qué El teclado Está un poquito Extraño Bien Ahí nomás Quería moverlo Quiero que vean Lo que está pasando Acá Presionamos Tecla de escalado Esto no es una Figura muy Muy que digamos Circular Hay que ver Hay que ver bien Los cambios Que están sucediendo Vemos que acá está Ancho Mediano Ancho Y flum Angosto Bien Vamos a solucionar Ese detalle Rápidamente Vértices Podemos ver Que acá Miren Se ha hecho Una cosa muy Extraña Bueno Eso lo vamos a solucionar Luego Quiero Enfocarme Primero en esto Vértices Seleccionamos Escalamos Ajustamos Ahora Me gustaría ver La forma Recuerden que todo esto era Referencial Me gustaría ver La forma Por aquí Vértices Seleccionamos Recipro Vértices Y Vértices ahora por aca cosa que si uno esta un poquito lejos puede mantener la perspectiva y luego esta área cuando ya quieres darle realismo lo cierras, lo pegas y nada más si presiono 3 pierde forma ya sabemos por qué es vamos a dar insert edge loop aquí cosa que permita trabajar aquí también ahora pueden darle aquí pueden darle aca porque estoy viendo subidas, levantadas acá hay una subida y luego pueden darle aca una hundida y estos detalles poco a poco bien, vamos a ver de qué trata a veces explicando así no se entiende pero hablando y haciendo se capta ahí esta la parte de la izquierda siempre habíamos dicho que hacer un poco de guía miren, aca tiene como un hundido subida entonces falta acá luego acá hay otro hundido subida ven como que falta parece sencillo pero si en un manguito de madera le han dado su creatividad aquí por ejemplo vamos a ver a lo que me refería ahí para que sea notorio hundido subida acá vamos a darle un hundido vamos a darle un poquito de mayor detalle que el original ya ese es un hundido acá estaría un hundido cosas extrañas en este manguito los que tienen la oportunidad de agarrar un martillo de madera me van a dar la razón que es una cosa extraña subida acá un poquito de hundido no se puede dar no se puede notar porque la foto como que no capta esos detalles entonces aquí ya subida subida vamos a ver acá casi se va a catar se dan cuenta que tiene unas boleaditas presionando tecla 3 prácticamente el martillo ya está hecho vamos a ver aquí en esta vista a ver si es que mantiene algo se dan cuenta que es delgado y vaya que el mango si es delgado solamente en la parte de abajo tiene el mayor anchura a lo cual me parece que ahí está bien lo dejo ahí está muy bien el martillo tiene muy buen acabado esto es pintura pura pintura nada más tienen que enfocarse en el martillo en esto si le vamos a ver por la parte de arriba está todo ok la parte de atrás está bien bueno esto sería entonces la forma de cómo hacer un martillo con la punta circular recuerden que el objeto va a estar abajo en la parte de la descripción para que puedan descargarlo ya saben ustedes pueden cerrar acá como le dije cierran esto ajustan y listo yo de repente le termino de ajustar la parte de adentro y ya van a tener el martillo mucho mejor bueno eso es todo estaba por cerrar ya el programa y me di cuenta de algo ustedes pueden querer por ejemplo cuando presionan tecla 3 que la parte de abajo sea un poco más definido simple como acá no le hemos dado un insert mesh podemos dar un insert mesh aquí y ya saben un poquito acá como para poder trabajar si es que se nos ocurre hacer algo con el modelo en el futuro aquí también entonces ya se podría hacer algo con eso y ahora si presionan la tecla 3 van a ver el modelo que acá por ejemplo tiene un pronunciamiento ya tiene un pronunciamiento bien definido y el martillo que yo tengo en la mano tiene muy definido el pronunciamiento eso se puede arreglar con la textura dándole brillo a todo pero también se le puede dar mayor énfasis acá en la geometría entonces voy aquí selecciono presiono tecla 1 y nuestra geometría se presta para esta situación por ejemplo vamos a face insert edge loop y puedo darle a ver si le doy un clic aquí miren va a trazar acá como que no le sigue toda la forma ven miren no le sigue presiono la tecla 3 y suelto hace el relieve aquí pero como que le falta definición acá en la parte de abajo entonces presionamos 1 no hacemos el insert edge aquí lo hacemos acá aquí y quiero que vean que va a recorrer miren lo que va a girar va a recorrer por acá va a darse la vuelta lo mismo le está haciendo a este lado ven ahí está aplicándose doble línea doble línea y ahora sí si presiono objeto modo selecciono 3 suelto ahí pueden ver la hermosura la línea que viene así quiere dar como una especie de punta o como una figura sobresaliente ahí pueden ver mucho mucho mejor ahí está bien eso sería todo en cuanto al pequeño detalle y como les dije si quieren que esto sea un poquito más este salido pueden jalarlo esto hacia afuera por ejemplo quiero hacer muy extenso el videotutorial le doble primero ponen esto con el dos y escalen pueden sacar un poquitito a ver a ver que es lo que pasa a ver si les gusta si es que quieren un poquito de un chavo cosa que acá no se va a notar mucho ya ven si nos alejamos no se nota control z bueno lo mismo que nada así que necesitaría más líneas para poder darle una forma como de esto pero esto se arregla con la textura bien ahora sí espero que ya el martillo sea de su total agrado es un martillo con muy buen diseño está muy bien hecho a comparación de otros videos que por ahí anda espero que les sirva y nada ahora sí hasta luego espero que les haya gustado el video ya saben suscríbanse apoyen con un like es gratis ayuda y es motivador para seguir creando videos nada más les puedo decir espero que tengamos algo en común y pues nada hasta luego y muchas gracias